¿Qué es la moción y la discusión? Que hablemos del tema, sino que la sociedad costarricense participe en una discusión que tiene que ser pública, como ya lo están haciendo muchos medios de comunicación, incluso generando espacios especializados en desmentir información falsa. Creo que es un tema que se tiene que tomar con ese nivel de seriedad y mañana en el debate esperamos que así sea, que se suma con ese nivel de seriedad el tema. Sin tratar de desviar la atención, aquí lo importante es que hay un partido político que genera contenido falso para divulgarlo en medios propios creados con ese nivel. Ese es el hecho concreto y sobre eso es que queremos debatir.